¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Las mujeres solteras? ¿Dónde están? ¿Y dónde están las casadas con la mano arriba? Las mujeres casadas con la mano arriba, que esas son las que me gustan. Oye. No, 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 Fores Basilon. Yo quiero que todo el clan está pasando, cabrón, todo el clan está pasando bien, con la mano arriba. Mike Tower, baby. Esa falda chiquitita, qué bonita te queda. La veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Vamos nunca a hablarnos de amor, vamos a alejarnos mejor. Ven llamar cuando quieras calor, que será mejor que el anterior. Disfruto verte en ropa interior. Así que tú te vengas todas estas veces en gol. Pero yo si yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop. Se moja, ella va a adicionar. Pa' tú no hay una pistola que se blop, 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 blop. Que ella doce y yo le di mi lollipop. Oh, my God. Pa' que ella le chupa, pop, pop, pop. Se moja, soy, abajo le sonan. What the fuck. Pa' tú no hay una pistola que se blop, 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 blop. Yo se lo metí, piche. Yo hay tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca de leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, piche. Yo hay tanto bicho, mi alma, que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca de leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Yo te pienso en mi mente y te empiezo a mover. Yo cierro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Yo te tengo moja y todos los pantichones. Que la dulce y yo le doy mi lalito, pop, 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 pop. Me hablar de loco su chupa, pop, pop, pop. Se moja y abajo y suena. Pa' tú no hay una pistola que se blop, blop, blop. La dulce y yo le doy mi lalito. Oh, my God. Pa' que ella le chupa, pop, pop, pop. Se moja, soy, abajo le sonan. Pa' tú no hay una pistola que se blop, 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 blop. Oh, my God. 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 Solamente el cangre que cuando tu llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el cangre que cuando tu llamas te responde. ¿Te acuerdas cuando estabas en aquel cuarto? Cuando te decía, mami, hármelo brincando. En la cama duro, duro te estaba azotando. Algo de mi cuerpo en ti estaba penetrando. Dice que todo mi oído, tú estabas hablando. De lo que te hacía, a ti te estaba gustando. Seguimos hasta abajo, seguimos hasta abajo. Ese es Nicky Jump y yo no relajo. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el cangre que cuando tu llamas te responde. Baja pa casa que yo te lo embotoa. Mami, yo te lo embotoa. Baja pa casa que yo te rompo toda. Que yo te rompo toda. Baja pa casa que yo te lo embotoa. Mami, yo te lo embotoa. Que yo te lo embotoa. Dime si él va. Dice lo poneo. Ey, ey. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Ey, si Dios lo permite. Que si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrear y fumarme un don. Yo quiero perrear y fumarme un don. Yo quiero perrear y fumarme un don. La rola ya me explotó. La nina bailando se botó. Ese culo se merece todo. Se merece todo. Se merece todo. Yes. Ese culo se merece todo. Se merece todo. Se merece todo. Ey. Ey. Ah. Yo pensaba que ahí se ponía lenta. La gente de mojo de nuevo de nuevo. Ven en a Olma. Ven en Alma que está bellaco. Ja, 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 ja. Mi bicho anda fugao. Y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga. Se mete una pespa que la pone cachonda. Chinga en los Audino en los Honda. Ey. Si te lo meto no me llames. Esto no es pa' que me ames. Ey. Si tú no, yo no te mama el culo. Pa' eso que no mames. Baja pa' casa que yo te la embotoa. Mami yo te la embotoa. Baja pa' casa que yo te rompo toa. Ey. Que yo te rompo toa. Baja pa' casa que yo te la embotoa. Ey. Mami yo te la embotoa. Ey. Y me siervas. Y tú fumas yerba. Ey. Mami. Al hablarme. Al mirarme. No puede engañarme. Ay. 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 Eh. 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 Que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme Vamos a la primera vista, con esa chica de revista, con el esquilito así como la de Marita Le gusta que le incita, no que se recita, ella no es como su chinta Ella dice que sabe, si sabe, yo quiero saber, si sabe, como me imagino, sabe, me la voy a comer Ella dice que sabe, cuando lo dice, me da a mí, si se imagina, me imagino, nos vamos a comer Si yo pudiera saber lo que hay en tu mente, si tu mirada me dice que no es caliente Que se pone timida delante de la gente, simulando Que hace mucho tu pregunta es evidente, olvídate de lo que tus amigas piensan Que tus palabras no son suficientes, porque te demoras, porque te detienes Sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme Sé que le explota, que cantando te suben la nota, cuando el flamo canta, el party se alborrota Y todas las féminas se ponen bien locas, locas, va viniendo una luz y su ropa Se pone linda, me gusta como ella se pinta, se hace la difícil y después se lo chifra En la disco o en los carros o en cualquier lugar, lo importante es compartirte y curar Lo que no sabés si cuando empiece el ritmo, tu quieres bailar, cada vez tocan mi sexy body Pero por favor, dime que tu quieres bailar conmigo, para tocarme mi sexy body Tú sabes que la que a ti te cantas bien guay y mi cuida gata que va en busca de un boy Me quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer para que comprendas que siempre seré tu girl Muchas mujeres siempre en la disco tras de ti pero lo que ellas no saben que eres para mi Tú eres el man con quien quiero pelear oye papi deja eso y ven acá pa bailar Si tú bailas muy bien como te llamas tu hey yo te llamo a la copalita y te quiero complacer Que yo bailo tan bien dígate que vas a ver te aseguro que te voy a complacer La 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 el la el la 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 el la 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 El mar visto pelleuno lo de mi cara va a bailar El mar visto pelleuno la 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 Ahora la admitió connotado propuiso que si me desqu indemniza y deoux flojo El mar visto bee matequeotopoulk tentar EJORKISKINGEL yang neng Juda ki deixa Toda noche bella queo, bella queo, bella queo bella queo, bella queo que, 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 que Que, 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 que Quédame pegada en la pared DJ, súbete, reo Me gusta que me descomode, y Toda noche bella queo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú no mueves así El ambiente se pone peligroso Pese friquería Papi, tú estás duro, yo tú lo sabía Te haré mucho más de lo que pedía Y le diría que esta noche pasaría Y me arrepié en la balde, me jaté Y ella dice Una suerte, troce azul, y va porque yo estoy tú Porque ella solo quedaría Perdón, no te veía, te veía, te veía, te veía ¿Qué, qué, 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 A que se lo abuso como Tego A que se lo abuso como Tego A que se lo abuso como Tego Ella tiene maldad Ella tiene una diabla guardada Loco por darle una nalga Que la deje marcar Lo prende al frente de lo guarda Y al frente de la mano guarda Descarada anda envuelta Anda con su amiga culi suelta Pa' que señores ya le tienen la vida resuelta Cuenta, le perdió la cuenta De lo que hay en su cuenta Mala pero viva, gaje cuenta Perea como si no hay un mañana a la Eva Tiene novio pero es tremenda hueva Se pierde un pari en que le truena y le llueva Si la botella no se acaba se la lleva maldad Ella tiene una diabla guardada Loco por darle una nalga Que la deje marcar Lo prende al frente de lo guarda Esa tipa es una de cara Ella tiene maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga Que la deje marcar Lo prende al frente de lo guarda Lo prende de la mano y lo guarda Let, 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 let go Eso de allá atrás me lo pego Pa' que se lo beso como tego La armo y la desarmo como el lego Dale, ¿dónde está mi gente? Yo le llego Ella se vistió de negro y no es un velorio No le gusta la fama, quiere a José Osorio Cafa Versace con un notorio Voy a ser leyenda, eso es notorio Obvio, ey Yo vivo en medallos, me doy vida buena Al que me tire la mala le tiro la buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que estamos pegados como a los tiempos Eh, Macarena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Eh, Macarena Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Caminando sola, a Macarena yo me la encontré Le dije que me bailara, música cubana tuve Ay Macarena ese movimiento es tuyo, no hay quien lo pueda parar Ay Macarena mira yo te lo juro, yo te quiero enamorar Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido victorino Que la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo va a darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Ay yo no se lo que es la pena Y vivo hoy contigo alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Yo quiero vivir mi vida Yo no quiero más problemas Todo el mundo en posición de perreo Abajito, abajito, suavecito Y dice, alimaña te tocó perder Alimaña no vas a poder Alimaña te tocó perder Alimaña no vas a poder Vendilla me tiene mentira Alimaña te tocó perder Alimaña no vas a poder Alimaña no vas a poder Alimaña no vas a poder Vendilla me tiene mentira Vendilla me tiene mentira Vendilla me tiene mentira Vendilla me tiene Vendilla me tiene Esto, oiste, alegría, alegría Para los maleteros, siempre bailando, gozando con Grupo 5 Esto es lo que hay El Merchino Esta es tu canción hermano Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas verte Pero dentro de ti quisiera que en primera me lleve la muerte Hagas lo que hagas, Alemania no vas a poder Tú jugaste mal, te quieres que haga, te topo perder Con trampa, que engaño, no se llega lejos, al final se cae Te doy gracias a Dios, acuérdeme la fe y eso es lo que vale Muérete de ti, ya que pena me das, guarde tu rabia No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga Siempre Muérete de ti, ya que pena me das, guarde tu rabia No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga Alimaña te tocó perder, Alemania no vas a poder Mira Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Para los maleteros, para que bailen, para que gocen recibiendo el 2022 Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Vayan preparando el seco chao, o preparen un levantamuerto Vayan preparando el seco chao, o preparen un levantamuerto Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Sigo viviendo, no estoy borracho El baile me pone a mi contento Sigo viviendo, no estoy borracho El baile me pone a mi contento Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco ¡Romeno, romeno, 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 romeno! Para las seis de la mañana me vacilo Y hasta las seis de la mañana me vacilo Y hasta las seis de la mañana me vacilo Y luego tengo que regresar a mi casa ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres cantar? ¿Quieres cantar? ¡Saúl! ¡Y más Saúl! ¡Mira! ¡Mira! Esos tus ojitos me han envelizado Tu dulce mirada, papá, me tiene hipnotizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Y me faltará tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Y me faltará tu amor ¡Vaya que Saúl! ¡Saúl! ¡Y más Saúl! ¡Mira! Esos tus ojitos me han envelizado Tu dulce mirada, papá, me tiene hipnotizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Y me faltará tu amor Y me faltará tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Y me faltará tu amor Vaya que sabor Escucha Que sin ti van a confiar para bailar con Elsa Elsa, Elsa, Elsa se va caminando Y ya no puedo más Que sin ti van a confiar para bailar con Elsa Ay, tanto tiempo disfrutamos de este amor Y ya no puedo más Que sin ti van a confiar para bailar con Elsa Vente, vente que se va caminando Y ya no puedo más Y ya no puedo más Agarrala, pega la sotala, pega la sotala, sacala a bailar que va toa Pega la sotala, agarrala que ya va toa Agarrala, pega la sotala, pega la sotala, sacala a bailar que va toa Pega la sotala, agarrala que ya va toa ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te estás mirando Con la vista te vas buscando ¿Qué estás pasando? Aprovecha el son de mi mambo Esto no es un chambo, si ella se activa va a entrar en calor Tocale un trago, tú le te abudias por Ahora todos van a sentirse mejor Música y alcohol, loco que lo dice el trebol Pégala, sotala, sin miedo que no hace na' Mírala, mírala, si se ríe, le gusta Yo le doy, tú le das, por delante y por detrás Ella va toa Agarrala, pega la sotala, pega la sotala, sacala a bailar El que va toa, pega la sotala, agarrala que ya va toa Agárrala, pega la sotala, pega la sotala, sacala a bailar El que va toa, pega la sotala, agarrala que ya va toa Ella está suelta, ella está suelta y nada va a evitar que yo la toque Yo le someto mamita no te equivoques Se pasó por lao y no vi corrosé Ando con un par de locos y se santa un sola poes Quinto, cuyo, quinto, cuyo nadie Que te baile, que la sota que se guaye Yo hago así para ti, no te me afanes Mírala, te coro pa que entiendas los detalles Agarrala, pega la sotala, pega la sotala, sacala a bailar el que va toa Pega la sota, la gala, la queña va, toa Agala la, pega la sota, la pega, la saca, la baila el vieja toa Pega la sota, la gala, la queña va, toa Cochinola, ya tu sabes, cochineando DJ Nelson, Rafi Mercenario, Coyote Después de vio en aquel vacilo, vayamos Mercenario, acá hay otro rumbo Le dicen vamos, llámate al combo, que esta noche nos vamos pa' flow Vamos a cochinear, sígueme pa' flow, vamos a cochinear Llama DJ Nelson, voy a cochinear, coca Mercenario, voy a cochinear, voy a cochinear Vamos a cochinear, sígueme pa' flow, voy a cochinear Llama DJ Nelson, voy a cochinear, bójame elcelario, voy a cochinear, voy a cochinear Cochinear, 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 cochinear Cochinear, 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 otro paladito bien activado Bailame que el pasado ya se va y contigo solo quiero yo bailarle el reggaeton, bailemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao, bailemos reggaeton Yo se que yo te vuelvo loca si te toco, yo se que tu me vuelves loco si me toca, tu eres la unica mami que me rompe el coco, dame un beso de tu boca y luego bailame, bailame, tu eres la unica que me vuelve loco y yo no quiero estar con otra solo tu, me gustas solo tu, ven mami bailame, bailame. Bailame que el pasado ya se va y contigo solo quiero yo bailar el reggaeton, Bailemos regaños de lao a lao, de lao a lao Bailemos regaños de lao a lao, de lao a lao Bailemos regaños Go mami, baila mami, que tú eres la reina del party Go mami, baila mami, tú mi mami, yo soy tu daddy Go mami, baila mami, que tú eres la reina del party Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas No pusimos reglas ni reloj Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy No Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Bueno, ¿hasta cuándo? Tú te creías que me iba a morir Y que tu amor era la etiqueta Mira cómo estoy ¿Cómo? Gozando la papeleta Creías que es un puño Tú me tenías a mí Ahora mira cómo sufres Y ya ves yo soy feliz Tú te creías que me iba a morir Tú te creías Y que tu amor era la etiqueta Y te equivocaste Mira cómo estoy Gozando la papeleta En la vida hay amores Que nunca pueden olvidarse Pero tu amor no era la etiqueta Por eso gozo la papeleta Tú te creías que me iba a morir Y que tu amor era la etiqueta Mira cómo estoy Gozando la papeleta Siento un timbre El teléfono está sonando Papito no insistas más Ya está bueno ¿Hasta cuándo? Bueno papi mira Pa' qué tú me llamas Si tú, si tú Si tú, si tú Si tú no me conoces Pa' qué tú me llamas Si tú no me conoces Pa' qué Pa' usar la papeleta Pa' usar la papeleta Como gozaba anoche Pa' qué tú me llamas Si tú no me conoces Pa' qué Pa' usar la papeleta Como gozaba anoche Como la flor Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marichito Me marchó Yo sé perder Pero, ay, 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 cómo me duele Yo sé que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo lo mejor Sin mí No encontraste Felicidad Tal vez Alguien más Te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marichito Me marchó Yo sé perder Pero, ay, ay, cómo me duele Ay, ay, cómo me duele Si vieras Cómo duele Perder tu amor Con tu adiós Te llevas Mi corazón No sé No sé Si pueda Volver a amar Porque pedí Todo el amor Que pude dar Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marichito Me marchó Y yo sé perder Pero, ay, ay, cómo me duele Pero, ay, ay, cómo me duele Ay, ay, cómo me duele Ay, 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 cómo me duele Ay, ay, cómo me duele Ay, ay, cómo me duele Ay, 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 cómo me duele Que parece que a todos agita Si me pongo una falta cortita El meñeo me la sube todita Cuidita bonita Cuando bailo No quiero trastecita Que se esperan Que yo estoy tan solita Y que bailo Porque soy dinamita Le dice bombón Tasecino Le dice bombón Bien latino Le dice bombón Supulento Que por mi bombón Casamiento Le dice bombón Y lo mueve Venir bombón Cuando quiere Me dice bombón Insasiable Que soy un bombón Masticable Me dice bombón Alma bella Alma bella Un cinturí Que parece que a todos agita Si me pongo una falta cortita Que me neo me la sube todita Me di tan bonita Me di tan bonita Cuando baila Uno que otro Que cita Que se esperan Que yo estoy tan solita Que bailo Porque soy dinamita Le dice bombón Asesino Le dice bombón Bien latino Le dice bombón Fuculento Y lo mueve Venir bombón Cuando quiere Me dice bombón Insasiable Que soy un bombón Masticable Me dice bombón Bufkum 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 Vuelve Bien Bien Ven más arriba, más arriba, más arriba Y siempre conmigo, la bella luz Entre perdonarte y no perdonarte Mejor ya decir que no Lo que tú me hiciste, lo que me engañaste Eso no merece perdón Mi razón me pide y casi hasta me exige Que no te perdone Que no vuelva a verte jamás en mi vida Y que te olvide Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo ya te perdono Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo ya te perdono Con cariño De la selva para todo el Perú Este es el miome chilo de Este vacilo Es del papilón De la selva para todo el Perú Y ahora te vamos a enseñar Cómo se mata el gusano Y ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano El gusano Así. Muéle gusano Muéle gusano Muéle gusano Y cómo se mata el gusano Se mata así Muéle gusano Muéle gusano Muéle gusano Muéle gusano Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Cuando se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Cuando se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así, se mata así Muere el gusano muere ¿Cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así Se mata así, 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 así Buenos días, muere Buenos días, muere Buenos días, muere Buenos días, muere ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? Sí, tienes tu huevo ya No lo puedes negar Si quieres tu huevo ya, no lo puedes negar Si quieres tu huevo ya, toma tu huevo Toma tu huevo, toma tu huevo Si, toma tu huevo ya, no lo puedes negar Toma tu huevo ya, no lo puedes negar Toma tu huevo ya Libera a toda mi vecina Que les gustas tu buenito Eso Ahí voy vecinita No te preocupes Allá voy Para darte tu bubito En la boquita Palón Y con las palmas arriba 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 Y porque somos Los campesinos de Bambabanca De los hermanos fuentes ¿Qué pasa a la gente Que mucho se mete En nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente Que mucho critica A las espaldas? ¿Qué pasa a la gente Que mucho se mete En nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente Que mucho critica A las espaldas? Carajo ¿Por qué te metes En mi vida Si no te dejo? Carajo ¿Por qué te metes En mi vida Si no te dejo? ¿Qué es lo que pasa Que eres ociosa Y eres chismosa? Cambia tu vida Porque yo no sé Lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? Que eres ociosa Y eres chismosa Cambia tu vida Porque yo no sé Lo que pasa Todo te gritará Cholito ¿De dónde llegaste? Cholito Todo te creerá Cholito Que naciste en el Perú Lala Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor. Por foto se ve bien, pero de frente mejor. Si hay un par de copas, tema del vino tinto. Me pedió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinto. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la apaga. Un de otro a la que este se apaga. Está llamando mi atención por el que quiere que le haga. Tú quieres, mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambe. El pintalabio rojo. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo. Te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Ella a manejar me dejó. Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor. Por foto se ve bien, pero de frente mejor. Se dio un par de copas, tema del vino tinto. Me pedió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinto. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la apaga. Un de otro a la que este se apaga. Está llamando mi atención por el que quiere que le haga. Tú quieres, mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambe. El pintalabio rojo. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo. Te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Cuando algo está pa' ti es inevitable. Bebé, tus ganas son notables. Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mirada es la culpable. Nos están mirando. Vámonos. Me dijo, no lo piensen mucho y dámelo. Por su cara se ve que se lo saboreó. Los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me encanta cuando pone carres malas. Me rellena los paines de bala. Y hasta de la puerta en la sala. Todo enfocado en... Baby, yo no tengo miedo. De probarte y de enamorarme de nuevo. Que se joda, mami. Ya te sigo el juego. Bien loquito en la disco. Me pego bailando y te beso el cuello. Contigo me vaya fuego. Baby, yo no tengo miedo. De probarte y de enamorarme de nuevo. No me digan, no. Yo no sigo con eso. Bien loquito en la disco. Me pego bailando y te beso el cuello. Deja que se mueran ellos. Ya, 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 ya. Diablo, mami. Qué bella cara. Me estuviste mirando la noche entera. No hay que preocuparse, no. No hay que preocuparse, no. Deja lo que hablo. No hay que preocuparse, no. La baby es seco, pero pa' mojarse, no. Ey, ey, ey. Y si tú quieres, nos hacemos evos. Sé que tú eres peligro, pero yo me atrevo. Y si tú quieres, pa' casa te llevo. Aunque sea por un ratito, después sigo soltero. Castígala, dale lo que pide. Estamos en la zona que nada se prohíbe. Dale duro pa' que nunca se olvide. Castígala, castígala. Me envío una foto por texto. Ey. Que me espera sin nada puesto. Ah. Ok, baby, escucha el concepto. Tú virás con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto. Ese tonto me hizo un hipnosis. Mis pensamientos de ti están compuestos cuando repetimos la dosis. Mami. Ah, esto es inegal, mujer. A ti ninguna te puede confiar. Porque nunca la deja caer. Dime cuándo nos vamos a encontrar. Como viste, te quiero romper. Todavía no me voy a acostar. Voy a esperar que me tires al cel. Vamos a tener sex. En el cuarto cae un diluvio. Otra vez te viene. Cada vez más yo te estudio. Y hay que hacer el sol. Me quedo pa' darte lo tuyo. Los dos bien bellazos. Calentamos más que un julio. Castígala, dale lo que pide. Estamos en la zona que nada se prohíbe. Dale duro pa' que nunca se olvide. Castígala, castígala. Shorty, la nota explota. Pero no sé qué pasaba. Tuve que agarrarme de ti fuerte. Baila hasta donde llegaba. Shorty, fue la nota por la noche. Pero yo no me quitaba. Shorty, si yo nunca me envuelvo. Pero tú estás complicada. Por una anulada me llama. Me dice que tiene ganas de tener sexo. Y en el expreso ya de camino a su campo. Que, 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 que. Tú me tienes temblando de noche y de día. Tú me hiciste, mujería. Me quieres mandar pa' la tumba fría. Tú me hiciste, mujería. Bruja, brujita. Bruja, brujita. Tú me hiciste, mujería. Brrr, demonio. Tú me hiciste, mujería. Me echaste, no sé qué es la comida. Tú me hiciste, mujería. Siento una cosa fría. Tú me hiciste, mujería. Que va por aquí y se sube por allá, sí. Tú me hiciste, mujería. Igual de... Tú me hiciste, brujería. Tú me hiciste, brujería. Tú me hiciste, mujería. Pero que anoche en la cama de una coconía. Tú me hiciste, mujería. Que ya no puedo comer, no puedo dormir. Tú me hiciste, mujería. Que ella era bruja, marihua, maría. Tú me hiciste, mujería. Pero que Tony Fernández todo lo sabía. Tú me hiciste, mujería. Me tiene esto flaco hecho una porquería. Tú me hiciste, mujería. Bruja, bruja, pero vampira, bruja. Tú me hiciste, mujería. Tú me hiciste, mujería. Tú me hiciste, mujería. Tú me hiciste, mujería. Seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará. El día de mi suerte. Requeante de mi muerte. Seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará. Cuando niño mi mamá se murió. Bombo. Solito con el viejo me dejó. Me dijo, solo nunca quedarás. Bombo. Porque no esperaba una enfermedad. A los diez años papá se murió. Se fue con mamá para el más allá. Y la gente decían al verme llorar. No llores ni de que tu suerte cambiará. ¿Y cuándo será? Pronto llegará. El día de mi suerte. Requeante de mi muerte. Seguro que mi suerte cambiará. Óyeme. Pronto llegará. El día de mi suerte. Requeante de mi muerte. Seguro que mi suerte cambiará. Esperando mi suerte quede yo. Bombo. Pero mi vida a otro rumbo cogió. Sobreviviendo en una realidad. Bombo. De la cual yo no podía ni escapar. Para comer hay que buscarse el real. Aunque se acoñara en la sociedad. A la cárcel me escribe mi amistad. No te apures que tu suerte cambiará. Oye verás. Pronto llegará. Pronto llegará. El día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte. Seguro que mi suerte cambiará. Yo soy un vagabundo. Que anda por el mundo. Derrochan tu amor. Yo soy un mujeriego. Joven muy sincero. Con el corazón. Me gusta la farra. Hay la mujer buena. Vivir con amigos. Gastando botellas. Me gusta la vida. Me encanta el amor. Soy aventurero. Con el corazón. Y a mí me gusta la parranda. Y a mí me gustan las mujeres. Y escucharme una buena banda. Y darle gusto a mis placeres. ¡Mira! ¡Mira! ¡Diego Valle! El Yochibari suya. ¡Murrumba! El Yochibari suya. ¡Murrumba! 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 Atrévete, tete, salte del closet. Destápate. Quítate el esmalte. Deja de taparte. Que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper. Préndete. Sácale chimpa al starter. Préndete en fuego como un lighter. Sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria. Esa cara de intelectual, de enciclopedia, Que te voy a inyectar con la bacteria Pa' que des vuelta como machina de feria Señorita intelectual Ya sé que tiene el área abdominal Que va a explotar Como fiesta patronal Que va a explotar como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos Por debajo de la falda como un submarino Y te saca lo de indio taíno Ya tú sabes, en taparrabos, mamá En el nombre de Agüeibana No hay más na' para na' que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil Y tú viniste a Amazónica como Brasil Tú viniste a Matala como Kill Bill Tú viniste a beber cerveza de barril Tú sabes que conmigo tú tienes refill Atrévete, tete, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sácale chipa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Atrévete, tete, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sácale chipa al starter Préndete el sudor como si fuera un lighter Que tú eres callejera, street fighter Atrévete, tete, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sácale chipa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Un día apareció otra boquita y a ti te conguito Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dicen no Qué pena me das Si te vieron como venís y me rogas Pero puertas afuera eres un galán Y a tu telenovela ya le di final A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Sacúdet, perrea la noche entera Meneando hasta abajo de esta manera Sacúdet, perrea la noche entera Meneando hasta abajo de esta manera Sacude, perrea la noche entera, meñando hasta abajo de esta manera Sacude, perrea la noche entera, meñando hasta abajo de esta manera Se acude y perrear la noche entera Meneando hasta abajo de esta manera Se acude y perrear la noche entera Meneando hasta abajo de esta manera Se acude y perrear la noche entera Meneando hasta abajo de esta manera Se acude y perrear la noche entera Meneando hasta abajo de esta manera Lejaron tu brillo en la sonrisa original Pa' que empieces a moverte de manera sensual Tengo que ser momento, ya no tengo duda De este movimiento llego para que se acudas Un boom, dale para atrás atrás Que el brillo no care Sube el volumen que no pare Un boom, dale para atrás Que el brillo no care Sube el volumen que no pare Se acude y perrear la noche entera Meneando hasta abajo de esta manera Se acude y perrear la noche entera Meneando hasta abajo de esta manera Meneando hasta abajo de esta manera Se acude y perrear la noche entera Meneando hasta abajo de esta manera 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 Entre ellas, para poder, con nuestro lechate por su hijo, por un juicio mal que levantó las manos de ella. Tú me dejaste caer, ella me levantó, llama de propia mujer, ella me levantó, tú me dejaste caer, ella me levantó, llama de propia mujer. Ella me levantó. Llora, nena, llora, llora, viste más cómo son las cosas. Llora, nena, llora, llora, dime tú qué se ría ahora. Llora, nena, llora, llora, las que juegan se quedan solas. Llora, nena, llora, llora, a mí, y ese cuento no pase de moda. Llora, nena, llora, 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 llora. Llora, 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 llora. Llora, 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 llora. Llora, 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 llora. ¡Suscríbete al canal! 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 En un saco, el melo no se tarda Siempre es dulce, nunca sabe amargar Voto al nubio, prefiero estar soltera No se feel y nunca se queda afuera Siempre con los comandos en la cartera Que la hija de putra fue la primera Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el Chapo Ella quiere amarrarse a un caco De Carolina a un bellaco nato Tengo todo lo que quiere en la guacha Puman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se alborotan ¡Dónde está la sangre, vida! BJ Dashema Que están locas, mueven esto todo, 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 yo sé que te encanta Dale mami nueve, no te hagas la santa Sube y baja, que te encanta, sube y baja, no eres santa Mueven esto todo, 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 Módelo. Dime que tú quieres solo ti, pa' dame la luz. Y si siento un mago acero, no le pare el queso, ta' cú. No me hagas paquetitos de galletas saladitas, que hay veces que estoy tan tenio que la Dime solicita. Hoy tengo una cita con rockera y paladita, y si tú no vas a matar, nos ves monita. Pulo al aire, te está al aire, todo al aire, yo no sé lo que le pasa. Ando con más de diez mujeres y mi componente hoy lírico en la casa. Pulo al aire, te está al aire, todo al aire, yo no sé lo que le pasa. Ando con más de diez mujeres y mi componente hoy lírico en la casa. Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa. A mí me gustan lasis, pero que sean de raza. Esto es una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa. A mí me gustan lasis, pero que sean de raza. Muévelo, 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 muévelo. Lírico en la casa. Uh, uh. Lírico en la casa. Ey. Chao. I told me otro way. Otro way. Ey. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Ey. Me la voy a llevar a toda pa' un VIP. Un VIP. Ey. Saluden a Kiti. Vamos a tirarle un selfie. Say cheese. Ey. Que sonríen las que ya les metí. Un VIP. En un VIP. Un VIP. Ey. Saluden a Kiti. Vamos a tirarle un selfie. Say cheese. Que sonríen las que ya subieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kindle María. Y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y las DPR que toita son mías. Una dominicana que juega bombón. Juega, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quise ir a mudarme con todas pa' una mansión. El día que me casé te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Ey. Titi me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Ey. Pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias. Ey. Ey. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto. Titi me pregunto. Titi me pregunto. poco toca 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 Se bahagaja de una pinta nueva hundreds loquera Si quieres tu cartera llena con el party a la police to Legacy Boss Suena así, mangato, una pinta nueva. Y andes loquera, tienes tu cartera llena. No le pare a la policía, tu tipo suena, monta todo. Monta, 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 monta todo. Monta, 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 monta. No le pare a la policía, tu tipo suena, monta todo. Monta, 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 monta todo. Monta, 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 monta todo. Tu mala, yo soy el final de telenovela. Ella me quiere ver, no importa como sea. No importa donde sea, me llamo Santa Claus, porque me le meto por su chimenea. Menea, menea, pómelo pa' atrás con mi placa, dale sin pena. Menea, menea, hoy te voy a matar con Manuel, llámame con Punduena. Lirico en la casa, uh, uh. Mariana, 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 Mariana. Subenme en la música DJ, ¿qué pasa? Mariana, Mariana, Mariana. Subenme en la música DJ, ¿qué pasa? Mariana, 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 Mariana. Uh, uh. Lirico en la casa. Ellos están buscando cámaras, ellos están buscándome el efectivo. Me tratan de matir como quiera, les salgo vivo. La cotorra que tengo lo manda pa'l intensivo. La guerra no ha empezado, ya se le acaban los tiros. Afuera tengo un Panamera. Par de mujeres que están esperándome. Salimos pa' la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy en Mariana, 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 ¿Qué pasa? Súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Bájame una botella de Grey, ¿qué pasa? Ando con los tigres de Wallet, ¿qué pasa? Dándola para con la gente de Krypton Ray. Súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Bájame una botella de Grey, ¿qué pasa? Ando con los tigres de Wallet, ¿qué pasa? Y ando la pará con la gente de Cristo de la Inter Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Yo soy el único en Dominicana con todos los contactos Yo controlo todos los manitos como que un lacto Todos los bloques en Paraguay, picante, calentón, matón Pues coge los batón, te quito, cuando dale un botón ratón Salte de la vía, traicionaste por dinero Yo te presenté la coniche, volví tu cuero Tú no estás mirando que los puertos lo botamos La leche la botamos, te pasas te matamos La maleta y los bultos, llénalo de cuartos Llénalo de cuartos, llénalo de cuartos La maleta y los bultos, llénalo de cuartos Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronao, 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 Coronao Coronao, Coronao, se lo meto por el lado Yeah she fuckin' for the clout, bustin' up in her mouth Then I'm out, 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 50 holes down south No, don't eat out, Malibu beach house No doozy, no pussy, she bad and she bougie I love me a groupie, I swam in a Gucci In her mouth, in her mouth, in her mouth, mouth, mouth Bustin' up one time, then I'm out, out, out Que policías no me can't leave a deep watch out Tiene que seguir a fuckin' honest, nigga Man, let it push, put it down I'm a creeper, nigga, I fuck with that boy, uh Quiero la trombie completa, zeta 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 En la cama sin todo lo que quieres, yo me verweto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire, quiero verte el turno como quiera. En la cama sin todo lo que quieres, yo me verweto contigo donde sea. No me 보� post la misión que me tire, quiero verte el turno como quiera. Qué pasa que lo que tú tienes pa' mi yo quiero cuerpo es lo que tú quieres. qué pasa que lo que tú tienes dipendo, pero yo quiero cuerpo es lo que tú tienes... Dame lo que tienes allá atrás, esa niki-dum que le mete reggaeton pa chicar Dame lo que tienes allá atrás, esa niki-dum que le mete reggaeton pa chicar ¿Qué pasa? Que es lo que tú tienes, mami, yo quiero cuerpo Es lo que tú tienes, mami, yo ¿Qué pasa? Que es lo que tú tienes, mami, yo Yo quiero al compi completo Gato dice miau Ese es el gato y viene super aficiao Anda como un pigre y con dos leones Barriendo la rata y a todos los ratones Oye, mira, esto es el talla Y con esto vamos a calentar, dice Baja, 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 baja Repítelo Baja, 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 baja Ahí, mira Anda, baja, baja Cuando el gato no esté en casa, empiezan los carnavales y la comparsa. Los ratones guarachean y se botan pa' la calle pa' que todo el mundo lo vea. Una pila de rata flaca de cloaca, arrollando por todo el muro en la maleca. Los ratones calentando las piraguas y la rata en la tribuna, haciéndose los repas. Mambo. Dale otra vez. Música Escucha como dice, gato dice miau. Miau, miau, miau. Ese es el gato y viene súper asfixiao. Anda con un tigre y con dos leones, barriendo la rata y a todos los ratones. Dale mambo. Música Música Bailando con mi gente guarachando. Quiero amanecer. Rumbiando. Quiero amanecer. Gozando. Quiero amanecer. Con mis amigos disfrutando. Quiero amanecer. Con mi gente guarachando. Quiero amanecer. Bailando. Quiero amanecer. Gozando. Quiero amanecer. Rumbiando. Quiero amanecer. Con la familia gozando. Quiero amanecer. Bomba. Comerazo. Sa. 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 La huencita, la huencita, la huencita Un momento si es lo que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando estemos juntos los dos Que importa que dirán tu padre y tu mamá A ti solo importa nuestro amor Te quiero amor prohibido, amor puro Por las canes, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mi, ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando estemos juntos los dos Que importa que dirán también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Aquí solo importa nuestro amor Te quiero amor prohibido Y cuando murmuran por las canes Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Que el dinero no importa en ti y en mi, ni en el corazón Oh, 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 oh Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, sí Busco una chica como tú, y el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, sí Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, sí Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, sí Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Zeta Cucuy, por el cartagán Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Zeta Cucuy, por el cartagán Vamos, todos con las manos bien arriba Vamos, todos con las manos bien arriba Vamos, todos con las manos bien arriba Zeta Cucuy, Zeta Cucuy Y nuevamente Con mucho cariño El grupo de caras Para mí Esta, esta, esta Siento tú que te alejas Junto a mi amorcito Cuéntale que le espero Junto al arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Nunca había llorado Por ningún cariño Y hoy como el arbolito Lloro como un niño Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Sarita Barban En el cielo Con cariño Tiene la vida y el mío Por ningún cariño Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Cada vez En el cielo Con cariño ¡Gracias!